En la escena indie es común encontrar videojuegos que son tributos y homenajes a los grandes clásicos de la industria. Cientos de desarrolladores alrededor del mundo tarde o temprano realizan un título que hace referencia a esos juegos que marcaron su vida, y el caso de Sleep Stream puede ser uno de ellos. Desarrollado por el brasileño Sandro Luis de Paula, este título se editó para PC hace ya algunos años, pero ahora está de regreso en todas las consolas actuales corregido y aumentado. Sleep Stream es un juego de carreras tipo arcade decididamente retro, que hace referencias a grandes clásicos del género como lo fueron Outron o Daytona USA. En este juego tomas el volante de uno de seis diferentes autos para recorrer calles y carreteras buscando siempre el primer lugar. Obviamente lo primero que llama la atención del título son sus gráficos, corriendo en un motor gráfico que simula velocidad escalando pixeles y nos ofrece sólidos 60 cuadros por segundo en la mayoría de sus modalidades. Por otro lado, el juego se hace de una excepcional banda sonora que ofrece una fusión entre Synth Wave y el Jazz, la cual fue compuesta por Stefan Moser, músico y compositor conocido como Efo Harkey. Algo que nos sorprendió mucho de Sleep Stream fue la nutrida cantidad de modalidades que van desde la clásica carrera sencilla, reto contra el tiempo y el Grand Prix, hasta un divertido modo tipo Battle Royale, donde debes correr junto a un grupo de competidores y el último en llegar a cada punto de control es eliminado. Aunado a lo anterior, en una propuesta poco común en los juegos actuales, el título no cuenta con modalidades en línea, pero sí la opción de jugar hasta con otras tres personas en pantalla dividida como en los viejos tiempos. El título recurre mucho a elementos y escenarios clásicos del género, pero ofrece sutiles variantes como la opción de recorrer diferentes caminos durante la carrera y la intervención de otros pilotos durante la competencia. Desafortunadamente el título no cuenta con una campaña formal y los personajes no se desarrollan en lo más mínimo, pero ¿quién quiere un título de este tipo para jugar una historia? El centro de Sleep Stream está en su reto. Debo aclarar desde el principio que el juego no es fácil de dominar, y este recurre mucho a los derrapes para mantener velocidad y el titular Sleep Stream. Este último consiste en correr justo detrás de un contrincante para obtener un boost de velocidad. Aparte, si cometes un error, el juego te permite regresar el tiempo hasta por 5 segundos para repetir tus acciones. Solo que esto no se puede realizar durante toda la partida, pues cuentas con un medidor que debe cargarse durante la carrera. La calificación es de 8.0 No hay que dejarse llevar por sus gráficas y su precio reducido. Este título ofrece una propuesta que es clásica en su presentación, moderna en sus diversas modalidades y retadora para los fanáticos del género y los nuevos jugadores por igual. Sleep Stream es una agradable sorpresa que supera sus detalles para ofrecernos una experiencia sencilla pero sólida y entretenida, sobre todo en su modo multijugador. Gracias por ver el video.